Ahora vamos a hacer un viaje a China con YI BIN. ¡Qué recuerdos más bonitos del colegio! Increíble, increíble, la verdad es que sí. Bueno Pablo, hoy te quiero contar una cosa que me llama la atención aquí en España, es que aquí la gente en el trabajo, sois capaces de discutir entre vosotros, pero luego no pasa nada, podéis ir tranquilamente todos juntos a tomar un café, eso me parece muy bien. ¿Sí? Sí, porque en China esto no sucede, sucede, porque somos más de callarnos las cosas y guardar todo para adentro. Así que eso no está bien, porque luego todo sigue en un ambiente muy tenso. Claro, claro. ¿Y se parecen las empresas españolas a las chinas? Hay muchas diferencias, hoy te voy a contar una que es en China, los empleados nuevos, listos, siempre llegan un poco más antes que otros compañeros, para limpiar la oficina y recoger un poco. Por ejemplo, limpian las mesas de los demás, limpian los teclados, para caerse bien a los teclados. O sea, es típico pelota, toda la vida. Como yo, a Pablo. Bueno, de hecho, cuando yo entré aquí, mi padre también me dijo, vete media hora antes y limpia el hormiguelo. ¿Y lo haces limpiar? No, 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 no que yo sepa. ¿Lo llegaste a limpiar? Yo digo, plató, yo me digo, plató, yo me hago una oficina, ¿qué tal? ¿Por qué no? Esto no es obligatoriamente para limpiar. Yo creo que no lo limpió, o sea, que no, en las traducciones, que no. Pero, por ejemplo, cuando una persona no la hace, los demás igual piensan, este nuevo no es muy listo, igual no va a durar mucho aquí, en esta oficina. O sea, que cuando uno en China no limpia, los demás, como no dicen nada, se lo guardan, pero el otro no va a durar mucho. Fue como en China, ¿no? Esto aquí es que en España no se hace porque lo hacen la gente de la limpieza, los empleados de la limpieza. Sí, sí, esto lo sé, porque una vez me quedé ahí limpiando, recogiendo la oficina y me encontré a la señora de limpieza, que me miró un poco raro. Pero esto es una cosa que nos hace desde el colegio en China. Es muy normal que un profesor dice, ayer, por ejemplo, Chen Li llegó voluntariamente media hora antes y limpió toda la clase. Es un buen ejemplo para nosotros. Y todo el mundo le da aplausos. Igual tenemos que aprender más de esto, ¿no? Mira, mira, los niños ya lo hacen en el cole. Está bien, está muy bien. Ostras, pero limpian heavy, ¿eh? Sí, veo que les dan ahí... Veo que la escoba es cada una de su padre y de su madre, ¿eh? O sea, que tienen ahí un poco... Tienen de casa la escoba. Pero te he dicho, cuando yo llegué a España, yo misma también limpiaba la pizarra cuando yo llegaba a clase antes. Así que... O sea, que tú tienes la cultura ahí. Nos gusta. Sin embargo, nos contaste una vez que en China los baños no están muy limpios. Están bastante... Eso es verdad, porque hay mucha gente cagando y poca gente limpiando. Pero la cosa es que el gobierno ya ha tomado una cuestión del Estado y quiere acabar esta fama mala. Por eso han renovado 50.000 servicios públicos. Y de hecho, algunos tienen forma de una flor. ¿Flor? Sí. Y... Oh, por favor, pero ¿qué es esto? ¿Habéis pasado del zorongo al pétalo de rosas? Pablo, han puesto más gente de limpieza y cada pétalo... Es un baño, está muy bien, ¿no? Muy poético. Muy poético, pero con un dron ves a la gente... Bueno... Salen muy del mouse. Se la pones a buscar el del mouse y te aparece ahí. Pero te voy a contar una cosa curiosa, que los chinos, en China se puso muy de moda ir a Japón a comprar paddeles. Ese paddeles que con chorrito... Chorrito. ¿Pero por qué me lo echaste en la cara? De esa manera. Entonces, después de hacer esto, te deja a piku como los chorros del oro. Oh, como los chorros del oro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es culo? Piku. Piku. Sí, tiene mucho sentido, porque pi es pedo y piku es culo. Eso es verdad. Esto no lo enseñan en el telediario, claro. Al final eres un inculto, porque no te saben las cosas. Pablo, pero bueno, este tipo de baño limpio todavía no ha llegado a toda China, por eso todavía existen baños sucios. ¿Y qué hacemos? Tenemos una manera para hacerlo. Bueno, Úrsula, vosotros chicos, cuando vais a un baño sucio, ¿qué hacéis? Malabarismos. A ver, intentas no tocar nada. El esquiador, ¿no? Sí, hacéis la de no tocar nada. Entonces, en China hacemos una cosa, y creo que vosotros no lo hacéis. Es que si yo entro a un baño que sea muy sucio, bueno, yo no, muchas veces no lo hace. Ah. Y se sube, aquí, así. ¿En serio? Yo tengo un amigo. No, 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 ayudéis, me ayudéis. Gracias, gracias por la ayuda, pero no hace falta. Yo tengo un amigo que hace caca, sí. ¿Sí? Porque dice que le va mejor. Es que eso... Tú sabes quién es. No, no, pero esto es muy importante. La forma correcta, si tenéis problemas para ir al baño, efectivamente es o hacerlo así o ponerte un escalón. Y entonces hay una presión en el estómago y ayuda mucho a evacuar. Esto es una cosa que a mucha gente le va a ayudar a partir de hoy. Es el consejo de vuestro amigo de la tele. Bueno, Pablo, estuve en China y me llamó mucho la atención que había cartelitos prohibiendo cagar así. Ah. Entiendo que hay mucha gente que lo hace. Un maestro, un polio clavándote. Bueno, Ibi, nos tenemos que ir ya, muchas gracias. Espera, pequeños altamontes. Siempre quieren que me vaya antes de dejarle una cosa de sabiduría. Es verdad. Un pequeño altamontes siempre quiere aprender. Pero lo que tú quieres es echarme siempre antes de tiempo. Porque eres un poco pajaleta. ¿Por qué? ¿Pajaleta? Es fantástico. Vamos delante, va a hacer una frase de sabiduría china. La perseverancia no es una carrera larga. Son muchas carreras cortas, una tras otra. Gracias, Ibi. Gracias, Ibi. Gracias, Ibi. Gracias.